Bueno, ustedes, los periodistas y las personas que representan cada medio de comunicación por acompañarnos hoy, el primero de enero, que es un tema bien complejo, pero arranca un nuevo gobierno, un nuevo periodo de gobierno. Y nosotros lo que hemos siempre buscado es tener una excelente relación con los medios de comunicación, con el único objetivo de bieninformar a toda la comunidad. Por eso, mil gracias por atender a nuestro llamado de estar aquí presentes. El día de hoy hemos hecho posesión del cargo en la Alcaldía de Zipaquirá, el conjunto de las personas que me acompañan en este momento, que son los secretarios de despacho y los gerentes de las empresas descentralizadas de nuestro municipio. Tomamos la decisión de hacer un consejo de gobierno y un consejo de seguridad. Quiere decir que es un consejo de gobierno ampliado, para hablar varios temas. El primero de ellos fue los temas de seguridad que tanto aquejan al municipio de Zipaquirá. Y lo que buscamos eran medidas claras y concretas frente a los temas de seguridad de nuestro municipio, planes de choque que mejoren la percepción de seguridad de nuestro municipio de Zipaquirá. La primera noticia que tenemos es el incremento del pie de fuerza en el municipio de Zipaquirá a través de la Policía Militar del Ejército. Nuestro general Raúl Rodríguez Arevalo ha sido ascendido al grupo de operaciones especiales del Ejército Nacional, tercer cargo del Ejército Nacional en Colombia y por eso va a asignar dos grupos de policía militar para que puedan estar en las calles en nuestro municipio. Por otro lado, el Congreso de la República ha facultado a través de una ley a los alcaldes en todo el territorio nacional para decretar la prohibición del consumo, porte y comercialización de drogas. Y hemos tomado la decisión en este Consejo de Seguridad, donde está presente la Fiscalía, el CTI, la Policía Nacional, el Ejército, la Secretaría de Gobierno, las inspecciones de policía, el Instituto de Bienestar Familiar. Hemos tomado la decisión de sacar adelante mañana mismo el decreto de prohibición del consumo, porte y comercialización de drogas en todos los parques, espacios públicos, entorno de escuelas, colegios, universidades públicas y privadas dentro del territorio y la jurisdicción del municipio de Zipaquirá, en un área de 300 metros a la redonda de todas estas infraestructuras. Repito, parques e instituciones educativas públicas y privadas. Por otro lado, hemos establecido una tarea muy importante desde la Alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, de adelantar la gestión y los esfuerzos necesarios para establecer en el menor tiempo posible una oficina de migración Colombia en el municipio de Zipaquirá, para ser más diligentes con los temas de inmigrantes y esa gran problemática que viene creciendo en el municipio de Zipaquirá, especialmente a aquellos que vienen cometiendo delitos y afectando la seguridad en el municipio de Zipaquirá, para que seamos más expeditos a la hora de deportar a las personas inmigrantes, especialmente que cometen delitos en nuestro territorio. Y el último tema, en seguridad, es un plan de choque con la policía, los funcionarios de la Administración Municipal, el Ejército Nacional, para recuperación del espacio público, especialmente en la carrera décima de Zipaquirá, en los entornos del nuevo hospital regional de nuestra ciudad, para hacer un control hacia los vendedores ambulantes, sin una medida que involucre la incautación de sus mercancías o productos o hacerlo de una manera que afecte el desarrollo del trabajo también de estas personas. Hemos querido adelantar un proceso de cultura ciudadana, de información directa por parte nuestra y de las instituciones a esos vendedores ambulantes que hoy están establecidos en nuestro espacio público, de la mejor manera contarles que vamos a estar haciendo esto de manera permanente y que no podrán establecerse en el espacio público. Esos son los temas con los que combinamos nuestro Consejo de Seguridad y que queremos informarle a todos ustedes, medios de comunicación. En el Consejo de Gobierno, por supuesto, estuvimos conversando sobre el inicio de las labores que hoy, primero de enero, cada uno de nosotros arranca en sus dependencias, donde queremos priorizar dos temas fundamentales. El primero es que el cuidado y la defensa por el medio ambiente debe ser una tarea transversal. Entonces, nosotros debemos tener hacia adelante un proyecto verde, un proyecto ambiental, un proyecto de cultura ciudadana en ese sentido. Y por otro lado, que muy seguramente para nadie es un secreto que debemos luchar de manera frontal contra la corrupción. Hay muchas quejas en dependencias y también en empresas donde se han visto hechos de corrupción en algunas entidades. Nosotros no queremos llegar a señalar con el dedo a empezar a acusar sin soportes estos casos y hechos de corrupción que se vienen presentando, seguramente por algunos cargos de tercer nivel y algunos funcionarios de planta que se vienen estableciendo. Por esta razón, hemos tomado la decisión de hacer un movimiento de los cargos de los funcionarios que están al interior de nuestra administración. Como es una planta global general, vamos a hacer un traslado general de las personas, especialmente en la Secretaría de Planeación de Zipaquirá, y de las empresas descentralizadas, para que podamos mover a estas personas entre dependencias y poder oxigenar con un borrón y cuenta nueva, mejorando el servicio, humanizando los servicios y siendo no permisivos con los hechos de corrupción que se lleven al interior de nuestra administración. Necesitamos recuperar la confianza de la gente y para eso hemos tomado decisiones absolutamente concretas. Estas son las declaraciones que hemos querido contarles y son las conclusiones de nuestro Consejo de Gobierno ampliado del Consejo de Seguridad y a partir de hoy nos ponemos a su entera disposición para que podamos establecer un diálogo directo en donde buscamos hacer también una rendición de cuentas permanente de las decisiones que llevemos a cabo al interior de la administración de Zipaquirá. Por esa razón, muchas gracias a ustedes por su presencia y quisiera preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna inquietud.